Este pasado martes por la tarde, una torrencial lluvia sorprendió a los vivientes en Yacuiba, toda vez que en cuestión de minutos y horas, las calles y avenidas quedaron convertidas en verdaderos ríos. Jóvenes, jóvenes, se está cayendo el cielo en Yacuiba, esperen el turazo mañana en Santa Cruz. La fuerza del agua arrastraba algunos vehículos de cuatro ruedas, incluso motocicletas, otros quedaban atrapados. No, se lo está llevando, se lo está llevando, se lo está llevando. No, se lo está llevando, no, no manches. Se lo llevó. Mira, se lo está llevando. Las personas tuvieron que pasar apuros y ponerse en lugares seguros por temor, a lo que sucediera con la torrencial lluvia, que dejó serios daños materiales en varios domicilios. Gracias.